El pajar de la abuela se encuentra en la localidad de Arcas, en un edificio, con encanto del siglo XIX. Ofrece habitaciones decoradas de forma individual y un salón compartido con chimenea. Todos los alojamientos del pajar de la abuela presentan una bonita decoración y conservan detalles originales como las ligas de madera o las gruesas paredes de piedra. Todas las habitaciones disponen de calentación y baño con artículos de aseo gratuitos. A un kilómetro, en la localidad, hay tiendas, restaurantes y una piscina municipal. Cuenca y sus famosas casas colgadas se hallan a 15 minutos en coche del pajar de la abuela. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.